Los medios legislativos presentan Contigo Tele Mi nombre es Francisco Chukchilangus Yo soy presidente de la comunidad indígena pintores de Tihua Parroquia Chichugayo Yo entré a trabajar en el año 1981-82 aquí en el mercado mayorista Esa temporada le llamaba economía mixta compañía Y yo trabajé como cargador En eso más o menos año 84 yo comencé a organizar con los compañeros distribuidores Y año 86 nos enviamos al estatuto jurídico para legalmente que sea aprobado el Ministerio de Bienestar Social Año 87, 15 de abril salió el estatuto aprobado del Ministerio de Bienestar Social El mercado mayorista con los compañeros trecicleros Nos organizamos con los compañeros cuidadores trecicleros Ahí nació como unión de trecicleros Más antes único había el barrio El Carmen Y hay poca gente que había en Palmar de Solanda El peor en este lado de la Solanda no había Pero ahora yo es totalmente ciudad Para mí en la organización ha habido tanto para usuarios Tanto para trecicleros, tanto para estibadores, para los cuidadores Ha habido respeto Parte a parte Nosotros como no tenemos ninguna preparación Único ha sido el trabajo aquí en Mercado Mayorista Entonces yo me siento feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!